Franky, buenas tardes. Mira, estamos aquí en Arenas de Camecate, en la cuarta clínica que tenemos aquí con la gente de Arenas de Camecate, impartida por Aldo Garibay. No sé, Aldo, ¿qué puedes decirnos? No, pues muy contento por la invitación, pero nada que nada. Aparte, un grupo muy ameno, la verdad, muy integrado, todos con mucho entusiasmo y eso es lo primero. Lo primero es lo que más importa para que esto sea divertido, porque de mí es, ¿qué parto? No es muy bueno, y si lo hacemos bien, aparte de esto, pues de repente lo puede salir gratis, ¿no? Con lo que estamos cobrando en las lazaditas, entonces ya eso es ganancia. Pero no muy agradecido, y yo creo que veo mucho avance en estos tres días, y si ustedes se aplican, yo creo que le pasaba a pintar bien. ¿Nada, Aldo? ¿Qué tengas que decirnos? No, nada, igual, muy contento y gracias a Aldo por habernos acompañado. Aprendimos mucho, algo que cabe mencionar, Frank, es que Aldo ha sido once veces campeón nacional. Once veces. Once veces. Agradecido con Aldo, que nos tomó en cuenta, que vino, que se tomó el tiempo, con Pepe, que nos prestó las instalaciones, todo el grupo. Amigos de Tepa también que vinieron a tomar la clínica, que nos apoyaron. Y nos la pasamos muy a gusto, creo que sí nos va a servir. Aquí tenemos un amigo de Tepa, Beto Castañeda. ¿Qué nos puedes decir, Beto? Muchas gracias, primero que todo, por habernos invitado, por habernos asistido a Aldo. Y muy a gusto. Ahora sí que el primerista de la semana, Beto Hernández. No, pues de antemano, pues muchas gracias por la invitación y gracias a Aldo porque me sirvió todo, desde cómo agarrar las hojas hasta cómo seguir al novillo. Y pues a todos los compañeros, muy buen equipo. Pues también, como dijeron todos mis compañeros y pues a título personal, Aldo, muchísimas gracias por haber asistido. Realmente es muy motivante. Nosotros ya traíamos ese vicio y lo bueno de haberte traído aquí es que tú no lo encausas hacia una forma de corregir y mejorar. Y yo creo que eso es más motivante para nosotros. Los jefe aquí en la arena, Sacamecate, pues no nos queda más que darte las gracias y pues invitarte a que vuelvas a venir. ¿Para darle? Este, dando aquí a la arena con tus ahora amigos de Arandas. Muchas gracias. Bueno, gente, ahí ya tiene tu casa en Querétaro y... Muchas gracias. Víctor, ¿tú qué opinas? Víctor. Víctor. El castigado del... No, el condenado del... Todo muy bien. Todo lo que hicimos, todo muy bien. Fue un dinero muy bien invertido. Espero que los podamos utilizar, los conocimientos que nos diste para recordar. Así, gracias. Y aquí entre nos, pero nadie va a estar oyendo. ¿Cómo los viste? No, luego te platico ahí, Francisco. La verdad es que me contrataron para una clínica y acabó siendo hospital. Se quedaron pronto. Pero se arreglaron las cosas. Se arreglaron. Muy contentos. Y Arandas, ¿cómo te gustó? Muy bien. Y tuve la oportunidad ahí con Beto de pasar allá a la iglesia y conocer un poquito el centro. Muy bonito. ¿Instagram? Y a ver, ¿cómo te podemos encontrar en el internet? Sí, mira, yo uso más Facebook. Tengo la página que se llama Aldo Garibay Fan Page o página de fans. También en Instagram es aldo.garibay. Sí. Sí. Entonces ahí hago mis publicaciones de lo que tiene que ver con los caballos y el roping. Sí.